Buenas noches. ¿Quién me escucha? Sí, 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 estaban soplando ahí el micrófono. Ahora sí. Ya, bueno, buenas noches, doctores. Hoy día voy a exponer páncreas, un poco de histología y macroscopía. Bueno, tenemos acá el páncreas, que es un órgano impar, que pesa aproximadamente 100 gramos en el adulto y mide aproximadamente también unos 20 centímetros. Este páncreas va a ser conformado por una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Embriológicamente el páncreas va a formarse a partir de dos yemas, una yema anterior y una yema posterior a nivel del intestino. Es por esta razón que va a tener una conformación especial. Ya la yema anterior va a formar gran parte de lo que es la cabeza y la yema posterior va a formar lo que es el cuello, el cuerpo y la cola. Esto va a hacer que el páncreas tenga este conducto principal, el conducto de Wirsung, que va a desembocar en la ampolla de váter principal. Y el conducto accesorio, que va a estar a dos centímetros por encima del conducto, de la ampolla de váter. Tenemos que el páncreas entonces va a ser una glándula que va a tener tanto un componente exocrino como endocrino. El componente exocrino va a estar dado por todos los asinos y los conductos que van a hacer que desemboquen todos los componentes pancreáticos, enzimáticos, van a desembocar todos en el duodeno. Y el componente endocrino que está conformado por las islotes de Langerhans, que van a secretar las hormonas. Entonces tenemos acá una imagen del páncreas con hematoxilina y osina, en el que podemos ver más que todo el tejido secretario exocrino. Acá vemos los asinos pancreáticos, los múltiples asinos pancreáticos. Como bien, hemos visto el páncreas acá. No tiene una cápsula, sino que por fuera está recubierto por un tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo laxo se va a entrar por dentro del páncreas, dividiéndolo en varios lóbulos que van a ser mal definidos. A simple vista no se van a poder definir bien estos lóbulos. Entonces este tejido conectivo también por dentro se va a encargar de separar los múltiples lóbulos y los asinos pancreáticos. Y también va a estar rodeando lo que son los ductos pancreáticos. Entonces tenemos acá dentro de cómo se conforma el asino pancreático. Van a ser una estructura ovoide o esferoidea en el que se van a encontrar las células asinares. Estas células asinares van a ser células piramidales, que van a tener una punta en la parte apical y su base va a ser ancha. En la base vemos que se encuentra el núcleo y en la parte más apical van a estar los gránulos decimógenos, que van a contener las enzimas pancreáticas en su forma precursora, todavía no activadas. Entonces tenemos que... Luego que salen de esos asinos van a estar unos conductos. En la parte más interna de esos conductos van a ser conformadas por las células centroas asinares, que es como si fuera un globo, que se está metiendo un tubito por dentro de ese globo. Esto va a ser el conducto del páncreas. Las células centroas asinares, entonces acá la vemos como un citoplasma más claro y más aplanado. Acá, miren, en este esquema podemos ver un poco mejor la conformación de ese sistema de conductos. Acá están las células asinares, como decía, con los múltiples gránulos decimógenos, que le van a dar un aspecto más vasófilo. Y dentro de este asino va a empezar acá lo que es ya el conducto, que va a diferenciarlo de otros tipos de glándulas que son parecidas también, por ejemplo, las glándulas asinibales. Va a diferenciarse de esto, que dentro del asino ya empieza el conducto, que es donde, como hemos podido ver ahí, las células centroas asinares. Y luego, continuando las células centroas asinares, se van a encontrar este epitelio del conducto intercalar. Y esos conductos intercalares van a unirse de varios asinos para dar el conducto colector intralubulillar, que va a ser un epitelio cúbico. Y esos conductos intralubulillares van a unirse ya a nivel del conducto principal pancrático, conducto de Wirzun, donde el epitelio va a ser un epitelio cilíndrico. Entonces, tenemos que estas células asinares van a producir las enzimas pancreáticas, como había mencionado, en sus formas precursoras. Por ejemplo, el pepsinógeno, perdón, el... Bueno, sus enzimas en su forma precursora para que no... para que en la mucosa del duodeno se vayan a activar con la enteroquinasa. Porque si es que se liberan estas enzimas dentro del páncreas, bueno, va a causar la autodigestión, ¿no? De este mismo páncreas. Y las células intercalares se van a encargar de producir lo que es el bicarbonato. Para el momento que llegue el quimoácido, vayan a neutralizar, ¿no? Este quimo. Bueno, y acá tenemos lo que es la otra parte del páncreas, ¿no? Que es el páncreas endocrino. En el páncreas endocrino va a estar conformado por lo que son los islotes de Langerhans. Aparte de los islotes de Langerhans, por tensiones de inmunohistoquímica, se ha logrado identificar también que no solo están agrupados de esta manera, ¿no? Sino también que pueden estar dispersos como células... como grupos celulares más... como grupos de células menos numerosas o incluso como células dispersas, ¿no? Que pueden estar cerca a los... a los asinos o a los conductos intercalares. que es desde donde van a nacer estas, ¿no? Estas son las células precursoras. Entonces, en los islotes de Langerhans vamos a ver que van a estar separados de los asinos y los conductos intercalares por un tejido conectivo laxo. Ese tejido conectivo va a separarlos y a la vez... por ahí también va a entrar la circulatura hacia estos islotes de Langerhans. A diferencia de los asinos, en el páncreas endocríneo, es decir, en los islotes de Langerhans, la vasculatura va a ser mucho mayor, ¿no? Va a encontrarse un epitelio fenestrado que va a estar conectado con todas las células de... con cada célula que está en este islote de Langerhans. Ya que en estos islotes las células que se encuentran ahí van a encargarse de producir lo que son los diferentes compuestos, ¿no? Como la insulina, el glucagon, la somatostatina, el péptido pancreático. Acá en esta tinción de inmunostequímica, por ejemplo, podemos ver cómo se pintan, ¿no? Las células que contienen la insulina. Según estas tinciones, se logra identificar por lo menos unos cuatro o cinco tipos, ¿no? de células. Las células A, que van a producir el glucagon. Las células B, que van a producir la insulina. La insulina. Las células D, que producen la somatostatina. Las células F, que producen el péptido pancreático. Bueno, ahora hablando un poco más sobre macroscopía. En lo que concierne a páncreas, la mayor parte de piezas de piezas o de biopsias que van a llegar, van a ser tumores, neoplasias. O, bueno, en algunos casos, ¿no? Unas pancretis crónicas severas. Debido a que la... Bueno, en las biopsias podemos... A veces no se llega a poder apreciar bien del todo, ¿no? Porque el páncreas es un tejido que se autoriza rápido. Entonces, el tejido a veces pierde su conformación muy rápido y no se llega a ver. En el caso de las resecciones pancreáticas, pueden coger partes del páncreas, ¿no? En caso de tumores, pero no es lo habitual tampoco. En los casos en los que los tumores, por decir, se encuentran en la parte de la cola, la cirugía más común realizada es la pancreatectomía distal, en la cual van a coger parte de la cola y parte del cuerpo también con la fractura esplénica. O, en el caso de que los tumores se encuentren en la cabeza del páncreas, se llega a realizar lo que es el procedimiento de Whipple, ¿no? en el que se hace una pancreato-dudanectomía. Bueno, en el caso de un, que llegue una pieza quirúrgica producto de un procedimiento de Whipple, lo que tenemos que hacer más que todo es recordar, ¿no?, la anatomía y saber posicionar la pieza quirúrgica como debe ser. Entonces, para eso vamos a recordar que el páncreas es un órgano que se encuentra en el retroperitoneo, que se encuentra por detrás del estómago y se encuentra rodeado en la parte de la cabeza por lo que es la primera, segunda y tercera porción del duodeno, ¿no?, lo que es esta C que llega a formar. Y en la cola, bueno, está limitada ahí por lo que es el vaso. También tenemos que recordar esta parte del páncreas, que es el proceso uncinado. En el proceso uncinado va a tener un surco por donde van a pasar las arterias y venas mesentéricas superiores. Este va a ser un surco que es importante recordar, ¿no?, porque por estos vasos van a pasar como si fuera una mano que las estuviera cogiendo. Entonces, una vez que se hace el huiple, puede llegar así, ¿no? En algunos casos puede llegar también parte del estómago, una gastrectomía parcial. Bueno, por acá tenemos solo parte del duodeno, la cabeza y parte del cuerpo del páncreas, el conducto este, el colédoco, el conducto biliar y la vesícula. Entonces, si nos llega una pieza así, tenemos que primero identificar cuál es la parte proximal y cuál es la parte distal. ¿no? Generalmente la parte proximal del duodeno es más corta y la parte distal es un poquito más larga. Si es que en caso llega acá al estómago, ya bueno, sería más fácil reconocerlo por lo que se podría reconocer el píloro o parte del antro. Bueno, como les decía, ahí el proceso uncinado y la cabeza con el cuerpo del páncreas puede compararse lo que es la mano como si estuviéramos haciendo una cea, ¿no? Y la parte del pulgar vendría a ser lo que es el proceso de uncinado con el surco vascular, que es por donde estarían pasando los vasos mesentéricos superiores. Entonces, una vez que se ha llegado a posicionar a la pieza quirúrgica, lo que debemos hacer es identificar las partes y hacer las mediciones, ¿no? La vesícula, el páncreas y el duodeno. Se recomienda tomar una muestra de los bordes, ¿no? En caso de esta muestra tomamos una parte del borde de las vías biliar, parte del borde del duodeno proximal, del duodeno distal y una parte, una muestra, perdón, del borde del páncreas que sea seccionado, ¿no? Y también recomiendo tomar una muestra de acá del proceso uncinado del páncreas de preferencia que incluya al surco vascular. Una vez que se han tomado ya las muestras de los bordes, se recomienda hacer la apertura del duodeno por el por la otra parte distal al páncreas. Acá tenemos que ya se ha abierto el duodeno y bueno, en algunos casos nos dicen que podemos hacer las secciones del páncreas así como si fueran rebanadas de pan, ¿no? Pero según este gráfico lo más recomendable es hacer una sección por medio de lo que es el conducto biliar y el conducto pancreático para llegar a ver todo su recorrido. Entonces acá han utilizado dos guías, una que entra por el conducto pancreático principal, el conducto de Wilson, que sale por la ampolla de váter y otra guía que está entrando por acá por el conducto biliar y también sale por la ampolla de váter. Entonces con un cuchillo cortamos por medio de estos dos conductos en un ángulo de 45 grados se recomienda con referencia de las guías y bueno cortamos hasta lo que es todo el odeno, cortando por medio de la ampolla de váter. Y bueno en el caso de que exista un tumor tenemos que identificar si es que está de repente ahí comprimiendo parte del conducto biliar si es que está afectando el parénquima pancreático y bueno describir otro tipo de lesiones por ejemplo si es que hay úlceras o denales o otros tipos de lesiones describir también el tumor cuáles son las características el tamaño bueno luego de esto se recomienda fijar en formol para hacer las secciones luego del propio tumor se recomienda también hacer tensión de lo que es el conducto biliar para lograr identificarlo luego en el microscopio y lo que se recomienda hacer luego ya una vez que está fijado es hacer los cortes del páncreas dejando un centímetro también también recomiendan incluir una muestra del conducto biliar una muestra de la ampolla de váter también del tumor y una parte de acá un corte en el que se incluyen los tres componentes que se incluye tanto el conducto biliar el conducto pancreático común y la ampolla de váter y también varios cortes en los que se incluye el tumor con sus márgenes con respecto al conducto biliar con respecto a la superficie posterior anterior y bueno eso es eso es lo que he encontrado con respecto a macroscopía del páncreas una consulta Cristian si este ¿cómo identificas el conducto de huérzo? ¿por dónde identificas al corte o identificas? el conducto de huérzo se puede identificar cuando viene ahí ¿no? el páncreas bueno en el huiple va a venir una resección del páncreas ¿no? a nivel del cuerpo o del cuello entonces ahí podemos ver incluso el conducto principal ok pero lo que pasa es que a veces viene suturado eso y no se evidencia y como se tiñe a veces bueno también lo que hacemos es vemos la papila ¿no? la papila ahí del ah claro también luego a la apertura ¿no? podría ser la papila y por ahí el conducto metemos un estilete y ya nos vamos para el conducto ¿no? y ahí hacemos el corte que tú mencionas ¿no? sería dos formas al revés al revés sería ¿no? empezando por la ampolla y sale claro también podríamos solamente eso depende de tu ubicación también del tumor este porque si el tumor está en la misma papila que es donde a veces tenemos ese detalle ahí sí hay que echar mano de los cortes sí sí cuando está en la misma aquí no se ve nada y no entra nada tampoco ni un estilete hay que tener cuidado de no hacer una falsa vía y lo otro es que a veces no viene el conducto del colédoco no viene o sea externo no es muy identificable a veces hay que cortar un poquito el páncreas y ahí se identifica el colédoco y siempre es importante meterlo ¿no? perdón sí 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 muy cierto y otra opción para fijarlo también era bueno a veces que hemos hecho con el doctor Verona era ya introduces tus estiletes todo pero no lo no lo abres y lo que haces es insuflar formol insuflar formol para que guarde la forma anatómica y bueno lo dejas un día y día cortas para fijar lo del centro y con respecto a la vesícula biliar lo que yo hacía con el doctor también hemos hecho era lo de aspirar la vida y con jeringa y después llenar con formol y se mantenía muy bien la anatomía era muy didáctica cuando quedaba ya fijado hola maestro le escuchamos hola maestro ¿cómo estás? felicitaciones realmente lo que ha presentado Cristian creo que es si doctor es sobre un tumor pancreático hablando de paréntesis pancreático un tumor de cabeza de páncreas clásico hay que tener mucho cuidado como se ha mencionado también y algunos de ustedes cuando el tumor no es ahí sino es del extremo de la ampolla y ahí es difícil a veces identificar no solamente uno sino ninguno de los de los conductos porque todos están inmersos están metidos en esa magma de tumor en ese caso si es posible si es posible hacer una exploración con un estilete romológicamente por un extremo y no forzar no forzar porque el tumor por definición es muy blando entonces ahí hay que pasarlo con mucho cuidado a ver si es que se logra atravesar la la viabilidad otra de las formas que alguna vez hemos hecho es compresión compresión del si es que hay lógicamente los recursos no una una buena jeringa ubicar el extremo del cabo proximal del del colédoco y por ahí hacer un poquito de presión y de repente va a aparecer fácilmente en el en el en el duodeno si es que hay lesión el otro detalle es que realmente tenemos que reconocer bien yo algunas veces prefiero lo que ha dicho Emanuel con un estilete inclusive se puede pasar hasta una bagueta si es que es un poquito delgadita y lógicamente ya va a ser recto el 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 conducto pero se puede identificar mejor y la vesícula la evacuamos hasta donde se pueda y le ponemos formol también tratando de simular otra vez la estructura o la apariencia normal no normal no con la que ha venido y los extremos los fijamos ahí con formol dentro del intestino y al día siguiente uno lo corta así como ha señalado Cristian también pero lo puede abrir en dos y cuando la lesión es básicamente ampular se ve muy bien muy bien muy bonito y para poder fotografiar las lesiones antes de cortarlas lo que ha señalado Cristian es para un tumor básicamente de cabeza de páncreas tanto que el esquema ahí lo dice no ahí no tiene mucho que explorar al final porque si hay coincidencia que esté comprimiendo alguno de los conductos bueno hay que hacerlo se puede explorar por ahí pero cuando el tumor está dentro o mejor dicho nacen los conductos ya la cuestión cambia un poco hay que poder saber explorar bien los los conductos para no llevar el encuentro el la la vía ¿no? y lo que hay que buscar aquí en este caso ya en caso de tumor ahí de acuerdo al esquema también que ustedes están viendo es si es que produce contracción o si es que produce una infiltración o solamente una compresión extrínseca hacia la vía biliar porque uno no se olvide que uno de los signos clásicos del tumor de cabeza de páncreas es la ictericia y la ictericia justamente es por compresión de la vía biliar sin haber nacido ahí la lesión que es distinto a un ampuloma en donde el tumor nace en el conducto biliar o en el extremo del conducto biliar bien y lo lo principal como le decía en algún otro momento también es hacerlo no sé si han tenido oportunidades de ver estos casos en los últimos tiempos estamos haciendo operaciones grandes también así si llegó uno llegó un este una huiple si le llegamos a ver pero faltaría ver más casitos para tener más pero si hicimos eso de dejar el estilete y como le dije como le pongo lo que di insuflarlo pero era porque era por ampuloma o no adeno sí ampuloma sí doctor ah ya sí porque es más fácil y para eso es importante siempre tener lógicamente la historia o el dato en la historia o en el dato en el documento en la solicitud para ver a dónde atener muy bien bueno también otro otro detalle quizás aquí estamos más en lo que es cabeza en cola es más fácil no solamente viene la cuerpo y cola y el borde pancreático no hay tan claro ahí ya no hay mucho hay que tener mucho cuidado para esta y también con respecto a páncreas justo hace poco hemos hecho se ha acudido a gastro han hecho una punción de un tumor de cabeza de páncreas por ecoendoscopía y se comunicaron con nosotros para acudir y hacer la evaluación in situ uno del o sea el rose del aspirado doctora que al final que salió del caso doctora Giselle está por ahí porque la doctora quedó con el caso doctora creo que no está estábamos en la espera de los pero si fue muy 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 útil se pudo hacer y darle decirle al menos al gastro que había esta cosa no me había dado en la en el extendido si si se llegó a ver bien bonito en el extendido lo vio el doctor Irman también salió con corroborado ya el problema fue este la biopsia porque la biopsia nunca llegó al menos dos días estuvimos esperando no ingresó a los la verdad no los fideitos los hilitos no 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 voy a consultar a ver si los compañeros de gastro se pueden averiguarnos este porque si sería interesante ver que salió de esa pero si se corroboró el diagnóstico con la cita es algo que se puede creo que debemos fomentarlo ya le he insistido a los R3 estamos en campaña de marketing obvio le he insistido a los R3 de gastro para que nos avise cuando hagan este tipo de funciones y también pudimos resolver otro problema con la biopsia gástrica le hicimos una impronta ahí a una biopsia para estar seguro de que saliera porque en la primera no había salido en la primera en ese mismo momento también le dijimos claro pero así un porba un malinitis plástico una cosa así un tampoco por macro por macro era doctora y cuando vi la biopsia si salió pero solo en un fragmentito que es de donde asumo salieron esas celulitas atípicas que vimos en un fragmentito salió y si era un pobremente diferenciado lo que alcanzó se alcanzó a poner en la lámina en el pronta era así llegaba hasta atipia pero una cosa horrible un cáncer así 100% estaba bien escondido seguro en la submucosa y arriba sería úlcera probablemente si ellos apuntaban a una linitis o sea estaba muy difuso y de repente por eso a la hora de morder con las pinzas no han llegado no han llegado me parece mordieron varias veces y ahora si salió si salió porque de repente nos mandaban esa primera mordida que no iba a salir ahí sirvió la para insistirles y que tomen más para eso si nos fue bien útil la citología entonces vemos que para el caso de páncreas tenemos la biopsia tenemos la pieza quirúrgica y también tenemos citología no hay que olvidar con eso insistir con los amigos de gastro para que cuando hagan sus funciones nos llamen y poder apoyar en el diagnóstico para no estar citando pues varias veces al paciente y evitarle evitarle más este más intervención innecesaria más angustia también porque primero no sale muestra insuficiencia pero públicamente se ve los de radiología también están llamando bastante yo lo he visto con radiólogos no casi en otro sitio hacer la punción de tumores de páncreas por guía tomográfica y ahora hay tomógrafos así que con los radiólogos también se puede hacer claro así que tenemos el páncreas tenemos varias formas de abordarlo bien no sé si hay algún comentario adicional ya estamos en los últimos minutos de la reunión no está muy bien me imagino que habrán programado para todos los los órganos así el siguiente mes vamos a continuar ya un poco más con gíneco útero mamá trampa ovario este el día de mañana 29 tenemos la exposición de de Solange este con un con su caso y el 30 de este los demás residentes van a van a exponer esos días y empezamos un poco más temprano a las 8 para que podamos poder ver los dos los dos casos que faltan ¿cuántos van a ser en total? ¿cuántos residentes se van a? son tres residentes y van a exponer mañana uno y pasado dos lo he puesto para pasado porque tienen guardias las chicas ya estoy y empezamos un poco más temprano a las 8 que limiten bien su tiempo también hay que ¿cuánto es tu tiempo? creo que son 40 minutos claro mañana es solo claro será 20 minutos de exposición y lo demás para para comentar el caso no es para extenderse mucho tampoco ok hasta mañana entonces chicos hasta mañana nos vemos hasta pronto hola hola doctor yo